Hola que tal, sed bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal El miércoles os enseñé un super haul de compras Pero es que hoy me ha llegado un pedido que he hecho a la tienda de las manualidades Y este pedido ya os advierto que es puro vicio Así, tal cual Y nada más, que si os apetece ver las cositas que me he pedido Y os quedáis así un rato conmigo charlando y yo generándoos ansiedad O como se dice esto, ansia viva, ansia viva por comprar Pues bueno, pues quedaros que empezamos Voy a abrir la caja y os enseño el contenido Viene repletita A ver, lo primero que os voy a enseñar Es que en la tienda de las manualidades sorteamos un cheque de regalo De forma mensual entre todas las publicaciones que pongan este hashtag Mi compra LTM, vale? Si hacéis una compra, entraréis en el sorteo De un vale por valor de 40 euros en compras en la tienda de las manualidades Y bueno, pues miréis Me pedí estas florecitas de Little Birdie Que son muy pequeñitas, pero son súper delicadas Y para meter, cuando hacéis una composición de flores en un proyecto Siempre hay huequitos pequeñitos Pues estas, para meterlas en esos huequitos entre flores grandes Van chapo de bonitas En la tienda también las encontraréis en color blanco Y luego me he pedido estas De 49 Market 49 Market En castellano Pues eso Estas son un tono verde Y las hay de muchos colores Azules, rosas, marrones Pero yo he cogido este verdoso ¿Qué más? Uy, todo lo que hay aquí ¡Qué guay! Me he pedido Eh... Unos cuantos Lindis Me he pedido Porque ya sabéis que los Lindis Son unos pigmentos Los Magicals En este caso Que tienen varios subtonos de colores Y bueno, debe ser espectacular Cuando haces un proyecto de Miss Media Y los usas Incluso en un papel de scrap normal y corriente Espolvoreas un poco de esto Eches un poco de agua Y ya Es un papel único Bueno, pues he cogido Varios Como veis aquí la mitad es Lindis Eh... A ver Vamos a organizarnos Vale Lo que os decía Los Magicals Los tenéis en packs Como estos ¿Veis? O sueltos Y luego también tenéis En este formato Que es lo mismo Pero es como un salero Bueno, esto no es Estos dos Es como un salero Y luego lo tenéis En formato Flush Flush Entonces ¿Veis? Yo me he pedido Estos dos tonos de rosa Bueno, es que esto Pasaros por la web Y le echáis un vistazo A toda la gama que hay Porque es increíble Y... Nada Y estos de aquí Es lo nuevo Que acaba de aterrizar A la tienda Las manualidades Y están diseñados Por nuestra querida Nuneca Se llaman Outer Space Y... Bueno Son unos colores galácticos Mirad Este azul Es divino El UFO Yellow Es este amarillo Así Este es más limón El Alien Go Green Este me encanta Outer Space Aqua Bueno, mirad Es que tiene unos tonos Que... Bueno Que aquí Salen cosas súper guapas Y... Y estos son Negro y blanco ¿Vale? Que se llama Black Hole Black O sea Negro agujero Negro Agujero negro Venga Agujero negro Y este es Milky Way White Que ya en inglés no llega Milky Bueno Corramos un tupido velo Sobre esto Pues muchos lindis guapos Muchos lindis guapos ¿Qué más me he pedido? Ya os digo que esto es un poco Es un pedido Es un pedido Bastante Mismediero Ya sabéis que yo no hago Mismedia Pero... Eh... Quiero empezar a hacer cositas Pero para mí O sea A nivel personal Si me animo Igual os enseño Algún proyecto Que yo haya hecho De Mismedia Pero vamos Que no os pedís Tutoriales de Mismedia En este canal Eh... No sé si decir esto Porque igual Dentro de 6 meses Me arrepiento Pero bueno Me he cogido Dos colores más De las Liquid Acrylic Eh... De Finnaveir Son unas pinturas Bastante especiales Y chicas Hay que aprovechar Las rebajas Para ir ampliando La colección Poco a poco Yo he cogido La rosa nude ¿Veis que? Es un color Como... En las fotos Y luego al natural Es más rosa De lo que me imaginaba Eh... Me mola mogollón Y esta que es la Pintura color ocre Eh... En fin Es difícil Que veáis los colores Así enseñándoos el bote ¿Qué más? También para complementar La colección Me he pedido Estas dos ceras Guas La color esmeranda Y la color burgundy ¿Eh? Que bueno Eh... He descubierto Un mundo Aplicando ceras Me parece Súper chulo Incluso Eh... Imaginaros Que esto es El borde De un álbum O libro de firma Si podéis darle así Un poco con el dedo Y el efecto es Chulo, chulo, chulo ¿Qué más? Versa Fine Claire He cogido Bueno Este color verde Yo me estoy haciendo Poco a poco Con toda la gama De colores Es mi Tinta De referencia Con esta Estampo todos mis sellos Quedan súper definidas Están genial Son tintas al aceite Y bueno Pues eso Eh... Muy recomendable Ya os digo La tenéis En una gama de colores Bastante maja ¿Qué más? Me he cogido pasta De escultura La pasta Dax Quería probarla Hablan muy bien También de esta pasta Es pasta Para modelar Pesa Y bueno Para todos estos Moldes de estampería Y los moldes Que también son muy chulos Los de prima Pues nada Pasta Dax Y... A ver Me he cogido Esténcils Que yo creo que Dentro del tema Mis medieron A mi me encanta El tema Esténcils Así que me he cogido Este de rombitos Que es todoterreno Súper versátil Eh... Este de... De palabras Se entiende Están en inglés Es una frase en inglés Pero me apetecía Tener uno de estos Pequeñito Para poder poner Alguna historia Y este De sin logos Que me tiene loca De amor Llevaba detrás de él Bueno, cada vez que lo veía Dudaba si pillarlo o no Y esta vez ha caído Este... ¿Cómo se llama? Eh... Ay, 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 ay Este se llama Orgánico Eso El orgánico Y... Pues eso Que... Que parece súper chulo ¿Y qué más? Y bueno Pues... Me he pedido ¡Hola! ¡Qué chulos son! Estos sellos De Alan Create Pues eso Que quería ver Esta marca Y luego me he pedido Una paletina De metal Porque yo las que tengo Son todas de plástico Y al parecer No son muy buenas Para esto Y pinturas Aquí A ver Explosión Ras Ras Ja, ja Me he pedido Eh... Pinturas Alegro Rojo y rosa Que creo que Estaba un poco escasa Que la otra vez Que me pedí Pinturas Alegro Tire mucho Hacia los verdes Y hacia los azules Y esta vez Rojo y rosa Otro rosa Este es muy Muy clarito Y luego Por supuesto Voy a quitar esto Me he pedido El soft mate Soft mate gel opaco Y Un gesso ¿Eh? ¿Habéis visto? ¿Qué me dieron este pedido? Ja, ja ¿Eh? Todo pinturas Pastas Unos lindis Más lindis Florecitas Y más lindis Ja, ja Pues nada Que Yo ya me despido Espero que hayáis pasado Un rato Eh... Pues divertido conmigo Y ya sabéis Que estos productos En la tienda De las manualidades Nada más Besucos Cucos Para todos Y todas Nos vemos muy pronto En un nuevo vídeo Chau 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 Chau